¡Policía! 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 Registrando cada uno de los rincones de estas viviendas, detectives de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur de la PDI descubrieron el gran botín que mantenía una peligrosa banda delictual dedicada al acopio, traslado y distribución de droga en la zona sur de Santiago. Permitió al accionar poder retirar de circulación cerca de 92 kilos de estupefacientes divididos tanto en clorhidrato de cocaína como cocaína base y cannabis sativa. Operación denominada Valle Verde, que permitió retirar del mercado droga que reportaría más de mil millones de pesos de haber sido vendida en su totalidad. Dosis que tenían como destino las poblaciones San Gregorio y La Granja y La Legua en San Joaquín. Es un trabajo que se prolonga más de seis meses, que permitió en concreto poder desarticular estos últimos días parcialmente este grupo. Dos hombres identificados como líderes de esta banda de traficantes y microtraficantes cayeron tras este procedimiento. Junto con ellos fue requisado un poderoso arsenal de armas como pistolas, subametralladoras UCI e incluso armamento de guerra como un fusil, utilizadas para proteger la seguridad de la organización. Sin duda existen diligencias pendientes que dicen relación con indagar el origen de estas armas de fuego, así como también las correspondientes pericias, y en ese contexto no se descarta en definitiva que se pueda ampliar en definitiva la formalización a otros miembros de esta organización criminal. Además de los dos líderes de la banda, otros dos sujetos, todos mayores de edad, de nacionalidad chilena, fueron los detenidos en el operativo. El día de ayer se procedió a formalizar la investigación a estos cuatro miembros de esta banda criminal, en la cual el tribunal dispuso la prisión preventiva respecto de cada uno de los imputados decretando un plazo de investigación correspondiente a los 100 días. Una investigación que aún no está cerrada, a la espera de nuevas diligencias que permitan detener a los restantes integrantes que podrían contar con un arsenal similar al que fue incautado.